¿Están preocupados por el drenaje? ¿Sabes qué está pasando? No. Un fenómeno que aparentemente no es visible. Han construido tantísimos edificios, 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 edificios muy altos, con muchos departamentos. Entonces, todo eso aumenta el caudal del drenaje y se vuelve aquello un río impetuoso. Sí, tremendo. ¿No está calculado el drenaje en la Ciudad de México para esa cantidad de desechos? Pues eso se compensa un poco con utilizando muebles de baño de bajo gasto, pero no son suficientes. Pues están instalados en los modernos edificios, pero de todas maneras el volumen es tal que preocupa a los encargados del sistema. Hace unos 25, 27 años más o menos, en las construcciones que hacían, sobre todo de unidades habitacionales de vivienda social, se incluía la instalación de una planta de tratamiento. Hay montones de plantas de tratamiento en las unidades habitacionales que sirven como botes de basura, que nunca funcionaron como plantas de tratamiento, porque nadie, ni la unidad, ni agua, ni nadie. Le dio mantenimiento a esas. Por su antigüedad, las redes son cada vez más peligrosas. Son tuberías que tienen de 40 a 50 años y aumentan la probabilidad de que registren fracturas, que puede provocar una apertura súbita de oquedades o socavones en el suelo. Radio Centro Buenos Aires. De esto está alertando el sistema de aguas. En el Zócalo en 2013, o la caverna esta última localizada en el eje 5 poniente, de los 13 mil kilómetros de tubos para desalojar aguas negras y pluviales, deberían reemplazarse por lo menos 250 kilómetros cada año. Pero el promedio anual no llega a los 150 kilómetros. Se han renovado 100 kilómetros, dice Ramón Aguirre, el director del organismo, pero en el subsuelo de vialidades secundarias se reportaron 75 colectores averiados en el subsuelo. Y eso es lo que está pasando, dice, de esos socavones que de repente afectan las vías de superficie. Y yo creo que de 50 años no es nada, hay desde la colonia. Hay renajes desde el porfiriato al menos. Cue que sí. En 2013 fueron 40 desperfectos incluidos los socavones de Catedral y 5 de Mayo y de la colonia del Valle en Parroquia y López-Cotilla, en donde un camión cayó en septiembre de este año. Y si no se pone atención a eso, será más frecuente cada vez encontrarlos. El mal uso que hacemos de los drenajes, ahí echamos lo que sea. No, no, ese no es el problema. El problema es que ya no tiene capacidad. Y es que efectivamente tantos edificios modernos, con muy numerosos departamentos, el volumen es monstruoso. Y esto puede llevar a una explosión, a un tronar, la tubería, a una desgracia. Aquí, allá, y acá, y por allá. Porque no es solo el alto contenido de residuos, sino la concentración del gas. Que si no se le da también salida, puede ser el segundo peligro latente. Ya lo vimos manifiesto. Ahí donde tú mencionas Parroquia y López-Cotilla, estaba yo tratando de edicar. Y fíjate que es uno de los cruceros que tiene mayor fluidez en tránsito. Siempre patrullas, es cuidado ese rumbo. Por eso se me hace un descuido terrible. O ya no pudieron las autoridades con eso, porque superó mucho a los residentes. Hubo un misterio que nunca se aclaró. Las explosiones en el edificio de Pemex. Y que parece que pudieran tener ese origen también. Ese gas que es explosivo. Sí. Y que se filtra poco a poco hasta lograr acumulaciones ya peligrosas. Sí. Hay que saber que el drenaje, la tubería de drenaje no aguanta presión. Es tal como va el agua sin ninguna presión, porque está muy comunicada con... ¿Incluida? Es decir, no, la red normal de agua sí aguanta presión. Hay presión en la tubería que recibe uno el agua potable. Pero el drenaje no. Y entonces es muy susceptible a los asentamientos. O sea, el paso de camiones, el asentamiento diferenciado de distintas calles, lo fractura. Entonces empieza a derramarse y se produce el socavón, porque se produce una caverna ahí. Ajá. Ernesto, de Coyoacán, 64 años. El problema no son los edificios. El problema es que se saca el agua y la ciudad se está hundiendo. También influye, naturalmente, hay resquebrajamiento de los ductos a los que nos estamos refiriendo. 77 años, Ana María Acosta, de Jardín Malbuena. En esta colonia están construyendo muchos edificios. Los constructores adquieren casas, las derrumban y edifican esos inmuebles de más de cinco pisos. Entonces, ¿acaso la delegación no tiene legislado al respecto? Ahora las ciudades crecen hacia arriba. ¿Dónde puedo protestar? Pues aquí, le están oyendo todos. Pero, ¿cuánto hace que estamos señalando ese riesgo? Ya tiene mucho. Que crezca hacia arriba, sí, pero hay que tomar en cuenta la situación en que se encuentra. El territorio en el que este fenómeno está ocurriendo. Que no es como en otras partes donde el piso es más sólido, más firme. 64 años, Ernesto Herrera, de Alianza Popular. La ciudad se hunde porque extraen el agua del subsuelo. Con el hundimiento de la ciudad queda obsoleta la pendiente que se forma para los tubos del drenaje. El caudal de aguas negras que se desaloja no sirve para nada y solo contamina el mar. Todas las coladeras de la ciudad expiden un biogás producido por los desechos humanos. Este biogás contiene metano, que es un contaminante extremo. Ah, pero eso sí, pagamos una secretaría que controla el medio ambiente. Y no ha hecho nada por frenar la contaminación. Gracias. 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 Gracias.